Los burlados e ingenuos senadores liberales. Las colectividades estarían molestos con el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, que lideró acuerdos que fueron incumplidos sobre reforma pensional. Soldado advertido. Se le preguntó ayer a uno de los congresistas más veteranos su opinión en torno al conejo que le puso al presidente Petro en la bancada liberal en el Senado alrededor de varios temas claves de la reforma pensional que fue aprobada en la plenaria de esa corporación. Como se sabe, la mayoría de los senadores liberales votaron a favor de la iniciativa porque habían llegado a un acuerdo con la Casa de Nariño en torno a que el umbral de cotizaciones exclusivas para colpensiones sería de 2,3 salarios mínimos mensuales y no de 3, como lo planteaba la ponencia apoyada por las tortas gobernistas. Sin embargo, aprobada la reforma el martes en la noche con ese índice, la noche del miércoles el presidente Petro indicó que pediría a la Cámara imponer un umbral de 4 salarios como estaba en el proyecto inicial un año atrás. No quiero posar de propieta de lo pasado, pero lo cierto es que ya varios les advertimos a los colegas liberales que no confiaran en la palabra del gobierno, ya que no era la primera vez que Petro y sus ministros se comprometían a algo en palacio y luego incumplían sin su robo alguno. Esa fue la nota predominante en el trasiego de la reforma a la salud el año pasado, sobre todo en tiempos de la ministra Corcho, precisó el congresista, pidiendo la reserva de su nombre, por respeto a los burlados por ingenuos senadores liberales. La molestia en los senadores liberales y también de la U, que al igual que los primeros acudieron a la Casa de Narizio para lograr acuerdos sobre la reforma pensional, específicamente alrededor del umbral de los 2,3 salarios mínimos y la creación de un fondo autónomo que maneje los recursos de las cotizaciones y que estaría a cargo del Banco de la República, no solo es contra Petro, sino con los ministros del interior, Luis Fernando Velasco y el trabajo Floriné Ramírez, quienes habían empeñado su palabra en cuanto al cumplimiento de los pactos. Al borde del rompimiento. En altas fuentes gubernamentales se teme que el proceso de negociación con la guerrilla del ELN esté al borde, por lo menos de un congelamiento de la mesa o, incluso, de riesgo a un rompimiento definitivo de las conversaciones. El propio alto comisionado de Paz, Oti Patiño, dijo un miércoles en el Congreso que la situación es muy complicada. ¿Leiva Bombero? La decisión de la Procuraduría General de prorrogar la suspensión de Álvaro Leiva como titular de la Cancillería ha sido entendida al interior del Pacto Histórico como la confirmación de que el alto funcionario no volverá a esa cartera, de la que salió en la primera semana de febrero tras ser separado el cargo por el Ministerio Público que le adelanta un oficio disciplinario por la licitación de pasaportes. Sin embargo, el nombre de Leiva está sonando fuertemente en los últimos días como una especie de bombero presidencial para tratar de superar las crisis que se presentan en los procesos de diálogo y negociación con los grupos residuales de las FARC y el Unión.